Música Quieren probar en la que traigo No es por especial pero de otras no fumo tanto Urbacac la que me cargo Y más no me pidan porque se me está acabando Y pa' que salga otra cosecha va a tardar un buen Así es que agarre su regalo y que le vaya bien Cuando vuelva a salir la merca vienen otra vez Para seguirnos atendiendo De la bahía donde vengo Al norte de Califas esos serán mis terrenos Hoy andamos aquí en el ruedo Y al paso del tiempo aquí seguimos creciendo Agradecido con mi compadre Juanito estoy Porque él fue el hombre que la mano firme a mí me dio Ahora formamos parte de la empresa Backpack Boys y sembramos en todos lados Música Música En las calles me la navego Siempre de morrillo anduve buscando el peso Ya le pegué a lo puro vuelo Y aparte mis pulmones ya los hice de acero De tanto estar quemando rama y ser un catador Hoy soy lo mejor del mercado Hasta el día de hoy Ya son varios los dispensarios que hay en la región San Diego, el ley donde empezamos Pal desestrés, nuevo aborrecio Directo a Las Vegas con amigos verdaderos Con puro mago me navego Con su hijo Eddie y el grado nos miran riendo Y siempre tengo fe en mis santos que me han de cuidar Me protejo con santería que no todos traen Del compadre sin ninguna foto se ha de mirar Pa' que no conozcan su rostro 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 Gracias.